Sean Patrick Gobble nació el 1 de noviembre de 1966 en Asheville, Carolina del Norte, Estados Unidos. Es un violador y asesino serial que debido al lugar donde asesinaba y abandonaba a sus víctimas, fue llamado por los medios como el asesino de la interestatal. Cuando Sean tenía 3 años de edad, se mudó con su madre y padre al estado de Illinois. Cuando Sean tenía 10 años de edad, su padre violó a una niña de 10 años de edad, por lo cual fue acusado y encarcelado. Mientras Sean y su madre se quedaron a vivir en Rockford, una vez que terminó la escuela secundaria, se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Y después de 4 años de servicio, se regresó a su estado natal. En 1991 empezó a trabajar como camionero. Además, se descubrió a sí mismo como un mujeriego. Y en 1994 fue detenido varias veces, cumpliendo sentencias breves en prisión por delitos menores. El asesino de la interestatal solía violar y estrangular dentro de su camión a sus víctimas, para luego abandonar los cuerpos en carreteras interestatales. El 23 de enero de 1995, Brenda Kay Hagee, una prostituta de 45 años de edad, fue asesinada. Sean la recogió en una carretera interestatal de Tennessee, para violarla y posteriormente estrangularla. Una vez muerta, Sean la acomodó a un lado de una carretera interestatal, para pisarle las piernas con el camión y luego marcharse. El cuerpo fue encontrado una hora después del asesinato. Se encontraba envuelta en una lona azul, desnuda y boca abajo, con las piernas mutiladas por el peso del camión. Además, tenía la columna de la parte de atrás del cuello destrozada. La policía especuló y emitió una alerta diciendo que había un asesino serial activo en el estado de Tennessee. Y a los pocos minutos, se comunicó un camionero con la policía diciendo que le había tomado una foto a un camión y a un varón porque se le hizo raro ver al varón con algo envuelto en una lona azul. Y él pensó que era un cuerpo. Como el camionero se encontraba muy lejos de la escena del crimen, la foto salió bastante borrosa y la policía no pudo distinguir al agresor ni al camión. El 31 de enero de 1995, Sherry T. Manser, una prostituta de 34 años de edad, desapareció. Sean la recogió en Virginia y le dijo que si lo acompañaba. Ella aceptó. Sean se dirigió al oeste y una vez que entraron a Tennessee, se detuvieron en una zona de descanso para tener sexo. Una vez que terminaron, Sean las trianguló hasta la muerte y más tarde arrojó su cuerpo en una carretera interestatal del estado de Tennessee. Su cuerpo fue encontrado el 19 de febrero de 1995. Se encontró desnuda y envuelta en una lona azul a un lado de una carretera interestatal. La policía tardó en reconocerla ya que se encontraba en estado de descomposición. La autopsia reveló que había sido estrangulada porque tenía destrozada la columna de la parte de atrás del cuello y tenía varios huesos rotos debido a que había sido arrojada del vehículo mientras se encontraba dando a 80 kilómetros por hora. El 8 de febrero de 1995, Elish Rebecca Haynes, una prostituta de 36 años de edad, desapareció. Rebecca solía prostituirse con camioneros hasta que ese mismo día hizo una llamada desde una parada de camiones en Tennessee pidiendo quien la llevara a Ohio. En ese momento, el único camionero que contestó fue Sean. Así que cuando Sean la vio, la subió y en ese momento lató de pies y manos. Además, la mordazó. Sean bajó a llenar el tanque de gasolina de su camión para luego marcharse. Un kilómetro antes de llegar al estado de Virginia, llegaron a una zona de descanso. Sean la violó y posteriormente la estranguló hasta la muerte. Y finalmente, la arrojó envuelta en una lona azul exactamente entre la línea divisora de una interestatal que dividía a Tennessee de Virginia. Como en los 90s todavía no estaba perfeccionado el método de pruebas de ADN en Tennessee, la policía se encontraba realizando la investigación de Brenda y encontraron una bolsa pequeña de plástico en la escena del crimen que contenía una huella dactilar. La policía especuló que tal vez era una huella del asesino. La huella se mandó a una base de datos donde la compararon con muchas huellas de criminales en prisión y personas que habían sido convictas con libertad condicional. La policía estaba presionada y exhausta hasta que una huella en particular coincidió y se trataba de la huella de Sean Patrick Gobble, que había sido tomada después de un arresto en septiembre de 1994. En ese momento, se emitió una alerta para detener a Sean, hasta que el 10 de abril lo encontraron y detuvieron. Se encontraba en la empresa de camiones en Carolina del Norte, para la cual trabajaba. Debido a los asesinatos, un juez dio una orden de registro en su casa y vehículo para futuras pruebas. En su casa no encontraron nada, pero cuando registraron su camión, encontraron revistas pornográficas, revistas de sadismo y masoquismo. Además, se encontró la billetera de Rebecca. También se le encontraron sostenes y bragas de sus víctimas. En un interrogatorio, Sean se declaró culpable y cuando se analizó la ropa interior de las víctimas, una pertenecía a Lisa Susan O'Rourke, una prostituta de 29 años de edad que había sido asesinada a finales de 1994. Su caso había quedado sin resolver y su cuerpo había sido encontrado al día siguiente de su muerte. Se encontraba desnuda, envuelta en una lona de plástico boca abajo en una carretera interestatal del estado de Alabama, a pocos metros de la línea divisora de Alabama y Tennessee. La autopsia reveló que fue violada y posteriormente estrangulada, porque la vulva la tenía desgarrada y la columna de la parte de atrás del cuello estaba destrozada. Así que se le acusó a Sean por este asesinato, debido a la prueba encontrada en su camión y a su modus operandi. Como el asesino de la interestatal había sido detenido en Carolina del Norte y el juez no sabía con detalle sobre los asesinatos, había sido condenado a cadena perpetua con libertad condicional. Pero un juez del estado de Tennessee pidió que fuera extraditado para que se le hiciera un juicio justo para los familiares de las víctimas, debido a que en ese estado sabían a detalle sobre los crímenes de Sean. Una vez que el asesino de la interestatal estaba en Tennessee, fue acusado y culpable de cuatro asesinatos en primer grado y fue sentenciado a cuatro cadenas perpetuas sin derecho a fianza y sin derecho a libertad condicional. Hoy en día, el asesino de la interestatal sigue cumpliendo su condena en el complejo correccional del noreste en Dole, Belly, Tennessee. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta y compártelo por favor. Un abrazo, hasta pronto.